Campanas de Belén, de acerico popular, vamos allá, campana sobre campana y sobre campana Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor suyo? Voy a llevar al portal a requesor, manteta y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis Campana sobre campana, sobre campana, dos Asómate a la ventana, verás al hijo de Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis Caminando a medianoche, ¿hacia dónde vas, pastor? De llevarme, diría cuidarte, como Dios, mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis Muchas gracias